Música Ellos nos acompañan de Conaculta, del Centro Nacional de las Artes y Centro Multimedia. Les pido un fuerte aplauso, por favor. Adelante, el escenario es suyo. Gracias. Muchas gracias. Bueno, la idea de esta plática es un poco tratar de compartirles nuestra experiencia en el área de programación de los videojuegos. Este, pues es un camino largo porque requiere de muchas disciplinas, pero lo esencial es que se queden con una buena idea de todo el proceso y bueno, ya ustedes puedan investigar temas diferentes por su cuenta. Bueno, vamos a iniciar con la plática. Por favor. La primera pregunta que surge, ¿por qué hacer videojuegos? Digo, muchos tienen una idea de por qué les gustan y por qué los divierten, pero básicamente es por... A ver, ¿sigue? Porque nos gusta compartir ideas. La gente que desarrolla videojuegos tiene muchas ideas de mundos, de historias, entonces esas ideas nos gusta compartirlas, pero nos gusta compartirlas de una manera diferente. Entonces, es una de las cosas que nos hacen querer hacer videojuegos. Nos gustan los retos. Programar videojuegos no es fácil. Requiere, como les dije, de muchas disciplinas, matemáticas, física, inteligencia artificial. Y bueno, eso requiere estudiar y bueno, programar en general. También por qué los juegos son divertidos. O sea, por eso nos gusta hacer videojuegos, porque nos divierte hacer y porque nos entretienen. Es una parte esencial de esto de la programación. Y bueno, lo más básico, porque nos gusta jugar, no hay otra más. O sea, ¿a quién no le gusta Mario? ¿a quién no le gusta Street Fighter? De los que están aquí. O sea, todos crecimos con eso y bueno, es parte de lo que nos compone. La siguiente presentación. Bueno, en general, toda idea de videojuegos empieza con una idea. A alguien se le ocurre, por ejemplo, ve una pizza y dice, voy a ser un personaje de esa pizza. Y bueno, en general, para los videojuegos pueden surgir de tres áreas principales. Uno es de la tecnología que quieran usar, otro es historias que quieran compartir y otro es de la mecánica del juego que quieran hacer. O sea, de ahí surgen las ideas. Lo más importante, aterrizar la idea. Una vez que ya tenemos la idea que nosotros pensamos, queremos hacer una historia de terror o queremos hacer una historia de guerra. Lo más importante es aterrizar la idea. ¿Cómo se aterriza esa idea? Bueno, en ingeniería de software, existe algo que se llama levantamiento de requerimientos. Que básicamente es hacer un plan. Un plan de cómo queremos llevar a cabo esta idea. Este plan, pues se puede describir en varios lenguajes. O sea, es un plan que puede ser muy técnico. Escribirse de autocódigo, escribir diagramas de flujo. No sé, se puede describir hasta ese punto. O si no, en lenguaje normal. El chiste es tener bien claro qué queremos hacer y también cómo lo vamos a hacer. Ser muy honestos en esa parte. Porque generalmente el problema de esto cuando se ingresa a los videojuegos es que de una idea queremos partir ya la programación directa. Ya meternos con el compilador y ver gráficos. Eso no va a pasar. O sea, es mucho trabajo de planeación. Digo, el 90% del trabajo creo que es de planeación y lo demás es la más implementación. Si se tiene una idea clara, sale rápido. Entonces, bueno, les quería comentar un poco del concepto. Digo, el proceso de desarrollo. El proceso de desarrollo no hay una fórmula o un esquema lineal de cómo se debe hacer un juego. Pero se pueden reconocer unas áreas importantes. Como ya les comenté, la parte del concepto que es la lluvia de ideas, cuando surge la magia ahora sí. Cuando tenemos una buena idea de hacer algo divertido. El siguiente concepto es los prototipos. Una vez que ya tenemos clara la idea, lo mejor o lo que se suele hacer es hacer un prototipo funcional. Esto es una aplicación que tiene las ideas básicas plasmadas en el concepto. Eso nos sirve para seguir definiendo el concepto, hacer un mejor plan y ya empieza el proceso de preproducción. El proceso de preproducción es básicamente definir los pipelines o los subprocesos que van a componer nuestra fase de producción. Es decir, planear los costos, el software que vamos a utilizar, la gente que va a estar trabajando en eso y cómo lo vamos a hacer. Ya en el proceso de producción, una vez que ya aprobaron todo el juego y nos dieron el sí, viene la parte de diseño. La parte de diseño es definir las reglas, las reglas del juego. Esto es la mecánica, los conceptos, el diseño en general, cómo se va a llevar a cabo el juego. La parte de la programación es ahí donde nos interesa un poco más hablar. La parte de la programación, básicamente para orientarlos un poco es, programar es escribir una serie de instrucciones para decirle a la computadora qué queremos realizar. Es como un traductor, nosotros le hablamos a la computadora en un lenguaje de programación y la computadora hace lo que nosotros queremos. El área de programación se puede dividir en muchas secciones. Desde programar un NENGIR, que es el motor, hasta programar áreas específicas, como son los gráficos, el audio, las interacciones, las herramientas que se necesitan para generar el contenido. Bueno, una vez, cabe mencionar que todo esto es un proceso iterativo, o sea, se va repitiendo y es, bueno, todos compartimos ideas. O sea, no es que el área de diseño nunca se involucre con el área de programación, que el área de programación nunca se involucre en el área de arte. Más bien, todos comparten ideas y van formando el juego. Si encuentran errores, lo van puliendo. Entonces, es un proceso muy iterativo. Una de las elecciones básicas en el área de programación es elegir un lenguaje de programación. Hay muchos factores por los cuales elegir un lenguaje. La facilidad de aprendizaje, el rendimiento que nos ofrecen, el cumplimiento de estándares y la compatibilidad con diferentes plataformas. Ahorita, el lenguaje de programación que se usa como estándar es G++. Es más, es un lenguaje que por excelencia es, como es de medio nivel, se le conoce como de medio nivel, es muy óptimo para los gráficos. Y aparte, como es orientado a objetos, nos permite tener organizado el código de tal manera que se pueda reutilizar. Es decir, que podremos utilizar software que alguien más desarrolló y ocuparlo en nuestro proyecto. Por eso es importante que elijamos un software. Por ejemplo, si tuviéramos una idea de hacer un juego como StarCraft, no podríamos pensar en hacerlo en Flash, por ejemplo. Entonces, hay que tener idea a dónde queremos llegar y qué herramientas utilizar. Ahorita voy a hablar de las herramientas. Bueno, estos tipos de herramientas, más bien, ¿cómo las vamos a programar? Hay herramientas que se programan in-house, o sea, que nosotros hacemos y que no sabemos la funcionalidad, ni el precio, ni la flexibilidad y el tiempo que nos requieren hacer. Esto más depende de nuestra experiencia y del equipo de desarrollo. Realmente, pues son soluciones muy específicas para un problema muy específico. Por eso pongo los signos de interrogación. También las bibliotecas de software. Tenemos la ventaja que hay muchas bibliotecas que nos resuelven varios problemas de la programación. Pero el problema es que a veces no tenemos la funcionalidad que requerimos. En precio, pues son gratuitas. Entonces, no tenemos problemas. En cuanto a la flexibilidad, como es código libre, podríamos editarlo todo. O sea, podemos rehacerlo y reutilizarlo. El tiempo es a veces largo, porque aprender una herramienta de código libre o aprender un código que no hicimos nosotros es difícil. Entonces, a veces no están bien documentados y por eso el problema. Las bibliotecas de software comercial. Bueno, nos ofrecen muchas ventajas. Son fáciles de utilizar, tienen la funcionalidad que necesitamos, pero el precio es elevado. Ese es el otro problema. Los frameworks. Los frameworks son como bibliotecas, pero que nos ofrecen una funcionalidad conjunta. Es decir, ya nos resuelven casi todo el problema de desarrollar un videojuego. El problema es que a veces el precio es caro y no nos ofrecen mucha flexibilidad, puesto que ya nos dan un modelo para desarrollar un tipo de juego específico. Y bueno, el tiempo depende de qué tan extenso está la documentación y qué tan complicado es entrarle a ese framework. Los entornos de desarrollo integrado. Eso es lo que le llamamos un game engine. El Unreal Engine, con el que está hecho el Unreal Tournament y varios otros juegos, son entornos de desarrollo que ya tienen un ID o una interfaz de usuario muy amigable para que los usuarios creen sus propias misiones, que creen sus propios materiales, el propio arte. Eso ya es un modelo de desarrollo completo. Ya no tenemos que meternos a la parte de bajo nivel para programar esas herramientas. Igual, el precio es muy elevado, alrededor de medio millón de dólares una licencia del Unreal Engine para el Xbox o para el Playstation. Y bueno, la flexibilidad. Los game engines están muy ligados al tipo de juego que queremos desarrollar. Por ejemplo, si vamos a utilizar un game engine como el Unreal, seguramente va a estar ligado a un First Person Shooter, un FPS. Y bueno, esas son las complicaciones de usar las herramientas de software para el desarrollo. Continuamos. Bueno, aquí básicamente les explico un poco de la estructura de un game engine y de una aplicación de un videojuego. Bueno, los programadores crean el motor de juegos, que básicamente son las herramientas para crear el juego. Las herramientas de gráficos, las herramientas de audio, de contenido. Los diseñadores y artistas utilizan estas herramientas. Estas herramientas van desde un modelador 3D, como 3D, Studio Max o Maya, hasta herramientas completas de edición de niveles. No sé, Starcraft también tiene una herramienta de diseño de niveles. Esas herramientas también van dentro del game engine porque están muy ligadas los formatos de archivo a la arquitectura del motor. Con esas herramientas se genera el contenido, los modelos, las misiones y toda la historia se genera con esas herramientas y finalmente ese contenido alimenta la aplicación que es el juego y los jugadores juegan esa parte. Las zonas en rojo son aplicaciones, o sea, son programas ejecutables. El color amarillo es el contenido, son archivos por lo general. Y bueno, el azul son las personas involucradas, los diseñadores, programadores, jugadores. Y el motor de juego se puede ver de manera muy general como una biblioteca de software, pero en realidad involucra mucho más que una biblioteca. Es casi un paradigma de cómo vamos a solucionar el problema de la programación. La siguiente. Ya internamente dentro del juego, esto es algo que comparten todos. A diferencia de una aplicación normal, en la que la aplicación está esperando que el usuario haga un click o que haga un evento, el juego siempre se está ejecutando, o sea, siempre está consumiendo procesador, siempre está consumiendo recursos. Y esto es lo que ejecuta cada ciclo o cada frame que se dibuja en la pantalla. Está calculando primero los eventos de entrada, el teclado. Cada vez que nosotros presionamos el mouse, internamente el programa está detectándolos. Después, ya que detectó que hay una entrada de teclado, tiene que procesar esa entrada. Bueno, ya que procesó esa entrada, utiliza la lógica. Por ejemplo, si tiene inteligencia artificial y tú te acercaste a un enemigo, pues debe de reaccionar ese enemigo. Entonces, ahí es donde se hace el cálculo de esto, de colisiones, de mover los enemigos. Una vez que ya se hizo ese cálculo, se ejecutan animaciones, sonidos y se sincroniza el tiempo. Hay veces que hay operaciones que llevan mucho más tiempo que renderear la escena. Es por eso que hay que aguantar, o sea, el procesador tiene que aguantar unos ciclos para sincronizar todas las secuencias. Y bueno, por último tenemos el visualizar en la pantalla render. Este proceso involucra el cálculo de la iluminación, el cálculo de los materiales, el cálculo de las rotaciones, las traslaciones de los objetos que van a componer el entorno. Bueno, básicamente esto se repite, como les dije, cada frame a veces o cada determinado tiempo, que es muy rápido en realidad todo esto. Y bueno, eso sería prácticamente mi parte. A continuación, mi compañero Enrique les va a contar otra parte importante de la programación de los videojuegos. Gracias. Bueno, buenas tardes. Primero, quisiera retomar esta pregunta con la que Luis empezó. Bueno, no lo formuló en forma de pregunta, pero yo lo hago. Programar videojuegos es una tarea difícil. Realmente si ustedes me preguntan a mí, yo les diría que es una tarea difícil. Sí, para mí es difícil. Pero a veces lo que más te cuesta es lo que más disfrutas cuando lo logras. ¿Por qué es una tarea difícil? Bueno, primero vamos a pensar que somos personas que estamos abordando esta industria de los videojuegos o el desarrollo de los videojuegos en un momento en donde realmente ya está muy avanzado. Las tecnologías de gráficos principalmente han crecido tremendamente a través de los años. Han dejado atrás las aplicaciones de cómputo científico rapidísimo. Ahorita la industria líder en gráficos por computador es la industria de los videojuegos. No hay más. La visualización científica está quedando muy atrás desde hace muchos años. Desde los Silicon Graphics, etc. Entonces los videojuegos de ahora nos exigen gráficos impresionantes. Sale el nuevo juego, ves los gráficos y dices, uy, qué impresionante. Estamos llegando a un tope en donde los gráficos ya no están pudiendo avanzar más. Entonces se están tendiendo a poner esfuerzos en otras partes de los videojuegos, como es la física, la inteligencia artificial o el mismo gameplay o la historia que cuenta. Un ejemplo de esto, por ejemplo, es el Wii. El Wii tiene realmente en muchos videojuegos gráficos muy modestas, pero lo que lo hace triunfar realmente es la innovación en la interfaz y en las dinámicas de juego que nunca se había visto. Entonces los videojuegos nos piden en general dibujar muchos objetos a la vez. Un objeto 3D se compone de muchos polígonos. Los polígonos se guardan en la memoria RAM de la computadora, se hacen cálculos sobre ellos y luego se genera una imagen cada mínimo 30 veces por segundo. Todo este proceso se requiere hacer exhaustivamente, en tiempo real. Conectividad en red y bueno, todo lo que implica, todos sabemos. Ahorita muchos de nosotros ya no jugamos un juego de rol si no es en red. La primera vez que pruebas un juego en red es como mágico y ya no quieres volver a jugar contra la inteligencia artificial de la máquina. Pero además, todo esto implica que necesitamos seguridad. Ha habido casos en donde jugadores encuentran un exploit en un juego. Exploit, me refiero, encuentran cómo correr más rápido, encuentran cómo ganar oro, encuentran cómo duplicar ítems. Y realmente un fallo de seguridad de esa magnitud puede tirar el juego a la basura. La gente se siente frustrada y deja de jugarlo. Entonces los desarrolladores tienen que estar muy pendientes de eso. Y principalmente nosotros no queremos lag. Nosotros podemos aceptar que Hotmail se tarde 5 segundos en mostrarnos nuestro correo, pero no podemos aceptar que cuando tiro mi Fireball en el WoW, pasen 5 segundos y después ya esté muerto. Entonces, además de ser un trabajo de comunicación en red, bueno, esto tiene que tener toda la seguridad y la robustez de cualquier sistema empresarial. Las dinámicas de juego cada vez son más complejas. Se requieren más contenido. Se habla de los juegos que los terminas en 60 horas, en 80 horas, en 100 horas, en 200 horas, o juegos eternos que nunca terminan. Todo esto requiere contenido. ¿Ves? Los instaladores de los últimos juegos requieren 16 GB para instalarse. Eso era ridículo hace 5 años, que un juego te ocupara 16 GB. Ahorita todos tenemos uno en nuestra computadora. Bueno, repito, todo esto se tiene que hacer en tiempo real. Ese es uno de los grandes retos de los videojuegos. Que tenemos que hacer todo esto con mucha seguridad, con mucha robustez, con los menores bugs posibles, y a mínimo 30 veces por segundo. El tiempo real es una gran cota con lo que tienen que lidiar los programadores de videojuegos. Voy a hablar un poco sobre el perfil del programador de videojuegos. Que se parece en gran medida a los programadores de aplicaciones normales. Pero tienen algunas cosillas por ahí. Un programador de videojuegos debe tener especial conocimiento principalmente de matemáticas. Vamos a hablar de eso. ¿Por qué? Bueno, empezamos con álgebra vectorial. Álgebra vectorial, nosotros conocemos unos entes matemáticos que se llaman vectores. Se pueden hacer operaciones, sumas, multiplicaciones, rotaciones, etc. Son el pan de cada día para un programador de videojuegos. Desde dibujar algo, al dibujar algo nosotros ya estamos manejando puntos en el espacio, vectores. Geometría analítica, la computadora no entiende figuras. Entiende números. Por lo tanto, nosotros debemos de ser capaces de una figura representarla con números. Con ecuaciones. Ecuaciones paramétricas, relaciones matemáticas. Porque eso es lo que entiende la computadora. Álgebra matricial. Bueno, las matrices, quien sepa del tema. Ampliamente usadas, principalmente para transformaciones y muchísimas otras cosas. Y los métodos numéricos, los nombré aquí. No mucha gente lo tiene en cuenta, pero realmente los métodos numéricos nos ayudan mucho a hacer cualquier cálculo computacional. Que de otra forma serían muy complejos. Por ejemplo, resolver una ecuación diferencial. Resolver una ecuación diferencial para un valor de X. Los métodos numéricos nos dan una aproximación muy buena y nos puede servir para nuestros videojuegos. Entre otras cosas. Esto hablando de matemáticas, por favor. Y bueno, tenemos un ejemplo. Naves espaciales. Muchos, aquí aprovechando, esto es 2D, ¿no? Todo esto se puede extrapolar a 3D. Claro, con la matemática que corresponde. E incluso muchos videojuegos tienen física y cálculos geométricos en 2D, a pesar de ser 3D. Como los juegos de estrategia, por ejemplo, en tiempo real. Warcraft 3. A pesar de ser tridimensional, la mayoría de los cálculos de movimiento de los personajes se hacen en 2D. Porque nunca se despegan del piso. Nunca vuelan. Y bueno, aquí ilustro en esta imagen la posición de la nave. Teniendo un centro de nuestro sistema de coordenadas, un vector de posición p. Y vemos que la suma del vector p con tb es igual a la posición en el siguiente tiempo de mi nave. ¿Qué es eso? Una ecuación de movimiento de una nave. Simplemente. Con esta simple relación, p' es igual a p más tb. Yo puedo hacer que mi nave se mueva en línea recta. Si yo entiendo álgebra vectorial, puedo implementar eso rapidísimo. No son más que sumas. Y una multiplicación. Para este caso, bueno, si queremos que nuestra nave cambie de dirección, tenemos que mover el vector de dirección. Un ángulo X. Y el nuevo vector rotado va a ser igual a esta matriz de rotación multiplicado por ese vector. Bueno, aquí tenemos otros ejemplos del uso de las matemáticas. En este caso tenemos dos trayectorias rectas. Podemos, mediante un sistema de ecuaciones con dos incógnitas, podemos resolver por un método numérico el punto donde se van a intersectar y en qué tiempo. Otro, tenemos aquí un ejemplo de detección de colisiones básicos. Cada objeto es abstraído como un círculo y cuando esta relación se cumpla, chocaron. Todo eso son pequeñas aplicaciones de las matemáticas. Bueno, también vamos a hablar un poco de la física. Si nosotros queremos simular y que todo se mueva, también necesitamos saber movimientos rectilíneo, movimientos rectilíneo uniforme, mente acelerado, curvilíneo, etc. Las leyes de Newton, bla, bla, bla. Entonces, son temas que tal vez en alguna otra área de la programación no están tan presentes como en la programación de videojuegos. Aquí nuevamente un ejemplo de un movimiento en tiro parabólico. En X tenemos un movimiento rectilíneo uniforme, en Y un uniformemente acelerado, se forma la parábola. Si yo se describí una parábola matemáticamente, puedo programar eso y puedo hacer que mi tanque le pegue a otro tanque que esté por ahí. Eso es realmente muy sencillo cuando se tiene el background matemático. ¿Qué más debes saber? Vamos a hablar ahora de ciencias de la computación. Realmente, un desarrollador de software, un programador como tal, no es quien sabe muchos lenguajes o quien sabe mucho de un lenguaje. Lo que hace un buen programador es esto. La capacidad de poder resolver problemas. Y cómo resuelvo problemas con un conjunto de herramientas que tengo aquí. Desde las estructuras de datos, pasando por los lenguajes formales, los autómatas y el análisis de algoritmos. Realmente son herramientas que marcan la diferencia entre un buen y mal programador. Hay mucha gente que sin tener este background, dice yo soy programador porque bajo códigos de internet, les hago modificaciones y ahí está mi aplicación y soy un gran programador. Pues, eso no es cierto. El verdadero trabajo de programación se hace en papel, se hace en diseño primero. Bueno, espero que estos temas sean conocidos para ustedes. Un ejemplo, vamos a hablar de un árbol BSP por Binary Partition Space. Es una técnica que usando un árbol binario, que es una estructura de datos que se muestra aquí. Nosotros podemos particionar un espacio como el que tenemos aquí. El cuadro de hasta afuera, naranja, representa la raíz del árbol, que se divide a su vez en dos. Uno verde y otro amarillo, etc. Y se subdividen. Cada subdivisión está representada en el árbol. Si el punto verde es el personaje y los puntos rojos son los malos, y yo tengo un método que me dice en qué nodo de hoja se encuentra mi personaje, yo puedo saber qué renderar y qué no. Esto se usa, es conocidísimo que se usa en Quake o Quake 2. Ellos, de hecho, desarrollaron este sistema, porque en los tiempos de Quake no se podían dar el lujo de renderear todo al mismo tiempo. Porque mientras más muestres en pantalla, más procesador usas. Por lo tanto, si yo sé que estoy aquí, el árbol me dice que solo debo de renderear los dos puntos rojos que están al lado de mí. Todo lo demás no lo toco. Esta manera, bueno, esto se usa para optimizar en cuestiones de gráficos y hasta cuestiones de colisiones, muchísimas otras cosas. Pero ahí están presentes las estructuras de datos. Bueno, otra cosa, las máquinas de estado, que las podemos representar como autómatas finitos. En este caso muestro un ejemplo de un ninja, que en principio está quieto, es su estado inicial. Al yo realizar una acción, digo que hice una transición. Cuando yo presiono una tecla que me hace correr, empiezo a correr. Entonces puedo decir que estoy en el estado corriendo. Si yo suelto la tecla, voy a estar quieto otra vez. Y así sucesivamente. Si yo primero corro y luego salto, entonces voy a saltar y moverme al mismo tiempo. Si dejo de moverme, solo voy a saltar, etc. Esta es una técnica muy, muy usada hasta los videojuegos actuales. Para modelar comportamientos, estados, animaciones y muchísimas cosas. Realmente muchísimas cosas se hacen con esto. Y bueno, espero que quede claro ese ejemplo y la necesidad de por qué aprender ese tipo de estructuras. Bueno, como mencionaba Luis también, dentro del desarrollo de videojuegos, como programador, incluso dentro del área de programación se han hecho especializaciones. Porque en la industria moderna hay que especializar los trabajos. Yo no puedo poner a alguien a hacer una tarea para la cual no es experto, porque me quita dinero y me quita tiempo de desarrollo. Por lo tanto, los programadores expertos en engines, se van a programar el engine. Los programadores especializados en física, programan la física del juego. Este es un tema importantísimo. Últimamente, ya está ahí, en las tarjetas ATI, por ejemplo, ya hay chipsets. Chips específicos para calcular física. Ahora ya la física se calcula por hardware. Eso realmente es impresionante. Porque estamos ante una necesidad de calcular física masivamente. Y ya se puede hacer por hardware, es rapidísimo. Los programadores de audio, gente que escribe scripts. Scripts son pequeños fragmentos de código. Con los que puedes modificar la aplicación sin necesidad de recompilarla. Bueno, existen programadores de herramientas. Herramientas como en el diagrama que se veía. Pues son quienes hacen esas herramientas para que un diseñador de juego, no necesariamente un diseñador gráfico. Sino quien dice, yo diseño el juego y yo quiero que Mario Bros. dispare una bala roja. Entonces el programador de herramientas le tiene que hacer una interfaz para que el diseñador pueda cambiar el color de la bala de Mario Bros., por ejemplo. El programador es en red. Ese es otro tema grandísimo también. Y bueno, entre otras variedades de programación de los videojuegos. De programadores de videojuegos. Bueno, entonces ¿qué hacer? Realmente esta plática está intencionada para un poco darles a conocer o enseñarles un panorama un poco corto, un poco pequeño. Pero que esperemos les pueda ayudar sobre qué es la programación de videojuegos. Y si ustedes quieren meterse a la programación de videojuegos, esto son cosas básicas que ustedes deben de hacer. Primero programar. Si ustedes no saben programar, pues ahí ya valió. Realmente es importantísimo aprender a programar en cualquier lenguaje. Ustedes pueden programar videojuegos en cualquier lenguaje. Bueno, para esto pueden tomar cursos, pueden leer libros. Pero importantísimo programar, 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 programar. Lo que sirve mucho en mi experiencia es ver códigos de gente con mucha más experiencia que uno. Tú bajas un código de alguien de la serie, no sé si la conozcan, la serie de libros de Game Programming Gems. Es una serie donde vienen artículos de gente que desarrolló Age of Empires, de gente que trabaja en Eidos Interactive, de gente de Electronic Arts. Son artículos que cuando los lees realmente te sirven demasiado. Y bueno, hacer juegos. Yo recuerdo los cursos de Game Programming que se dan en línea por parte de la IGDA. La International Game Developers Association. Su primer juego, ellos te están enseñando en C++ o en C. Te están enseñando a escribir un print F. Nada más para mostrar texto en la pantalla. Y tu siguiente tarea es hacer un juego con print F. ¿Qué juego va a ser un gato? Te enseñan que es un arreglo 2D. Y puedes hacer un gato. Así de fácil. Puedes hacer un buscaminas en texto, etc. La idea es todo lo que programes, enfocarlo a la programación de videojuegos. Todo tema que aprendas, tienes que pensar cómo lo puedo aplicar a programar un videojuego. Cuando juegues un videojuego, tienes que pensar cómo programar honesto. Realmente involucrarte, ver los videojuegos, ya no tanto como un medio de entretenimiento simplemente, sino como sistemas de software. Ser autodidacta es básico. Y más aquí en México. Aquí en México hay muy pocas universidades que tratan estos temas. Y realmente la comunidad de desarrolladores de videojuegos es muy pequeña. Afortunadamente cada vez va creciendo. Y recursos en la red, en inglés hay muchísimos. También ese primer punto. Estudiar una carrera en ciencias de la computación o área afín. Yo no diría que sea básico, pero ayuda demasiado. Porque te da un background muy necesario para poder enfrentarte a las exigencias del desarrollo de un videojuego. Los videojuegos no se hacen con una persona. Si ustedes ven los créditos de su videojuego favorito, mínimo son cien, tal vez. Equipos de programadores de 40 personas, 50, más todo lo demás. Entonces, si ustedes pueden hacerse de un buen equipo de trabajo es mucho mejor. Principalmente jugar también. Creo que jugar es la tarea que todo desarrollador de videojuegos tiene. Porque puedes saber qué funciona en un juego y qué no. Tú puedes ver, a esto me gusta, voy a tomarlo, lo voy a implementar. Y bueno, vaya, es como un escritor de novelas que no lee un libro nunca. Es más o menos como sería un programador de videojuegos que nunca juega. Y bueno, en general... Pues ya nada más diría que si ustedes están interesados en iniciar a programar videojuegos, lo hagan ya. Ya. Porque el tiempo se va muy rápido y los videojuegos son proyectos que te llevan muchísimo tiempo. Y siempre empezar con cosas posibles. Nosotros cuando empezamos, teníamos un grupo hace algo así como cinco años. Nuestro primer proyecto que nos planteamos fue algo así. Teníamos una isla, agua, unas palmeras, caían cocos. Tú eras un changuito que aventaba cocos. Y nosotros no sabíamos ni renderar un cubo en pantalla. Obviamente fracasó. Después dijimos, bueno, vamos a empezar, vamos a programar un arcanoid. Bueno, empiezas peldaño por peldaño. Eso es básico. Si te planteas un proyecto muy arriba, vas a llegar a una frustración muy muy rápido. Y te puedes desanimar y ese no es el chiste. Y bueno, como conclusión, solo basta decir que desarrollar un juego se basa en comprender nuestras limitaciones. Es parte de lo que hablo. Si yo no sé hacer shaders, pues no diseño un juego que requieras shaders. O tal vez si ya sé hacer todo lo demás, aprendo shaders y después veo. Y bueno, eso es parte de comprender nuestras limitaciones. Y convertir esas limitaciones en ventajas. Eso, pues nosotros en el proyecto que estamos trabajando actualmente, lo hemos visto reflejado en las aplicaciones de software libre, por ejemplo. Nosotros usamos un motor 3D que se llama OGRE. Estamos maravillados con él. Se los recomiendo, de hecho. Si tienes la referencia. Bueno, pueden entrar en www.ogre3d.org. Es un motor 3D que está hecho por una comunidad de software libre y le dan muchísimo soporte y realmente es muy poderoso. Bueno, nos gusta mucho. Y es gratis, entonces lo pueden bajar. Y pues creo que esto sería todo y esperamos, tanto Luis como yo, que tengan una idea diferente de lo que es la programación de videojuegos. Y que si quieren entrarle, pues le entren. Esta área es una de las más difíciles porque es multidisciplinaria. Necesitas mucha gente y necesitas mucha experticia en cada una de las áreas. Pero también es una de las áreas más gratificantes y por supuesto mucho más divertidas. No es lo mismo administrar una base de datos con empleados bancarios, que una base de datos con personajes, magos, hechizos, etc. Entonces, pues si Luis no tiene nada más que decir, esto sería todo por nuestra parte. Solo los queremos invitar al stand de Conaculta. Estamos presentando un demo de un proyecto, ojalá se puedan acercar. Está en el área de exposición que está del otro lado. Bueno, vamos a una sesión rápida de preguntas y respuestas. Tenemos cinco minutos todavía. Y a ver, vamos de este lado. Bueno, yo tengo una duda. Hablaban aquí de frameworks. ¿Qué frameworks recomiendan usar? O empezar a usar y usar a largo plazo después también. Pues, en principio, no es un framework, es una biblioteca de gráficos, pero es un buen comienzo. Hay otros motores más completos, como el Lillrich, que es un framework, porque no tiene una interfaz gráfica, también es código. Pero es de software libre. Ya si te interesa software comercial, hay uno muy bueno que se llama Unity. Acaba de salir. Bueno, también ese Unity te permite tener un render en un browser, en un navegador. Entonces, podrías tener juegos en línea de manera muy fácil. Se llama Unity 3D. Ajá. El Lillrich, bueno, no sé la referencia, pero si hacen un Google, igual fácil lo encuentran. Hola, ¿qué tal? Disculpa, para crear un motor, un engine, porque ustedes usan de software libre, no tienen información o no saben cómo se puede hacer, porque no... Ah, claro. Bueno, un motor lleva muchos años de desarrollo. O sea, tiene muchas secciones. La parte de gráficos, la parte de audio. O sea, todas esas herramientas componen un motor. En realidad, tú deberías empezar desde cero, o sea, desde conocer las cosas básicas de la tarjeta de gráficos, cómo programar una tarjeta de gráficos, OpenGL y DirectX, que son librerías de bajo nivel, de cómo programar estas partes. Generalmente todo se empieza con los gráficos, porque es lo que son videojuegos. Entonces, todo empieza... Y de esas referencias de OpenGL y DirectX, puedes empezar a programar tu propio motor. Que no es muy recomendable, porque les digo, o sea, un desarrollo de un motor lleva, no sé, 10 años. Por ejemplo, el Unreal Engine, el... ¿cómo se llama? El de Doom, el motor de Doom, también tiene mucho tiempo de desarrollo. Son empresas que llevan trabajando mucho tiempo sobre esos motores. Y bueno, sí, creer que tú vas en un año a crear tu motor, sí es un poco difícil. Bueno, también sobre esto, es importante recalcar que al decir motor, nos referimos a un motor de juegos. El motor de juegos es el que tiene todas las... como que todas las subpartes, los gráficos, el audio, etc. Ogre en particular es un motor de gráficos. Ogre te resuelve de alguna manera la parte de dibujar en pantalla de figuras 3D. Si lo que te interesa es hacer motores 3D, o sea, o un motor de juegos como tal. Porque, bueno, siempre que uno empieza, quieres hacer todo, ¿no? Dices, voy a hacer mi motor, y sobre mi motor voy a hacer mi juego. Pero resulta que te tardas 4 años y tu motor no está listo, ¿no? Y más aún, ves en internet y hay motores de código gratuito mucho más avanzados que el tuyo. Bueno, entonces, yo lo que recomendaría es que si te interesa meterte desde las bases, agarres OpenGL, agarres C++ y a meterte a códigos de la tarjeta de video incluso. Y modeles, hablando en cuestión de ingeniería de software, modeles tu motor y lo programes un poco para que sepas cómo funcionan realmente las cosas. Pero para hacer una aplicación funcional, real, sí usas algo ya hecho. Y eso, y el haber programado antes desde cero, te da la ventaja de que tú ya sabes que hay abajo de un motor comercial o de un motor gratuito. Sí. Entonces, pues espero que con eso queden. A ver, por último, la última pregunta. A ver. Bueno, este, hablan mucho de lenguajes de programación y bueno, se sabe que en videojuegos por excelencia es C++. Sí. Este, bueno, yo soy muy nuevo en este tipo de cosas. He escuchado sobre Java, quería saber su opinión en cuanto al lenguaje de programación. Bueno, Java en cuanto al lenguaje de programación, sin querer ser imparcial, es mi segundo lenguaje favorito. Realmente es un lenguaje muy, muy bueno. Y, bueno, los expertos por ahí del desarrollo de videojuegos dicen, el mejor lenguaje de programación es con el cual tu equipo sea más productivo. Si tú tienes un equipo de programadores expertos en Java, usa Java. ¿No? Son lenguajes realmente muy poderosos. Mucha gente dice que Java tiene la desventaja de que por correr en una máquina virtual es más lento. Mucha gente dice que C++ tiene la desventaja de que si no manejas bien tus apuntadores, creas leaks de memoria y se muere la cosa, ¿no? Pero realmente se han hecho pruebas y en algunas cuestiones es más rápido C++, en algunas cuestiones es más rápido Java. Java es muy bueno para programar videojuegos como, pues no AAA como les llaman. Se programan muchos juegos casuales con Java. Y es un, para celulares, los juegos que corren en applets, y es excelente para empezar. Realmente dar un salto de Java a C++ no te debe de costar mucho trabajo, más que filosófico. Pero al revés, si tú sabes C++ y vas a saltar a Java, pues facilísimo, ¿no? Es muy fácil. Mucha gente se siente incómoda con los apuntadores y con los arreglos de apuntadores y los apuntadores a referencias de apuntadores de arreglos, ¿no? Pero es cuestión de que lo practiques y en particular Java es un muy buen lenguaje y puedes empezar con él. Aunque en la industria AAA de videojuegos no lo usan. Bueno jóvenes, entonces esto sería todo por hoy. No es cierto. Todavía tenemos más actividades, pero queremos agradecerles a nuestros ponentes. Les pido un fuerte aplauso, por favor. Y bueno, los esperamos al ratito, que seguimos con nuestras actividades. ¡Gracias! ¡Gracias!